Pues nos encontramos en la Colonia Guerrero, en la calle de Zarco, entre Mina y Violeta, esto porque estamos dando el tour de Goyo Cárdenas, y me lo está dando mi buen amigo Ricardo Han, especialista en asesinos seriales. Ricardo, ¿quién era Goyo Cárdenas y qué hacemos aquí? Hola Astro, ¿qué tal? Pues bueno, Goyo Cárdenas, el gran asesino en serie de los años 40, cuatro víctimas, pero en el hotel que tenemos a espaldas, hay una quinta víctima que no aparece en los registros, pero que el Universal y algunos cronistas de la época siempre dijeron que perteneció a Goyo Cárdenas, sobre todo porque en esta calle vivía doña Vicenta, la mamá de Goyo. Ah, o sea, literal la de Goyo. Pues vamos a continuar entonces con el tour de Goyo Cárdenas, por favor acompáñenos. Continuamos con el tour de Goyo Cárdenas, y ahora estamos en la calle de Mar del Norte, en la colonia San Álvaro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, mi querido Ricardo? Pues Astro, esta puede ser la esquina más representativa de la historia de la Nota Roja Nacional. La casa que tenemos a espaldas es donde Goyo Cárdenas, en 1942, estrangula y entierra a cuatro de sus víctimas. Se dice que se enteraron de esto porque se le escapó una. En realidad se enteran porque la última víctima de Goyo Cárdenas tenía una relación importante con un personaje de la policía secreta. Solo para dar el contexto, ¿qué pasó con Goyo Cárdenas? ¿Fue a dar a Lecumberri, pero después terminó saliendo e incluso recibiendo una medalla? Primero va a dar a la castañeda, como enfermo mental. Cuando se escapa de la castañeda, van por él y lo capturan para traerlo ahora hacia Lecumberri, donde pasa 30 años. Tiene que dejar Lecumberri cuando cierra, debido al túnel que hace este narcotraficante cubano para poder escapar y pasa muy pocos días en el reclusorio oriente. Cuando sale de ahí, regresa él a la zona de Lecumberri para litigar y para seguir atendiendo asuntos legales. Le hacen una especie de homenaje en la Cámara de Diputados y bueno, él sigue escribiendo, sigue haciendo guión de cómics, sigue pintando hasta su muerte en 1999. Así es que si ustedes quieren hacer un tour tanático, un tour de turismo negro, échense una vueltecita por las áreas de Goyo Cárdenas. Muchas gracias, Ricardo, por este tour. Gracias, Astro.